hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favorita si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos bueno amigos en este capítulo y pet se entera de toda la verdad ya que cuando estaba visitando a jalil pues había entrado a la habitación de la madre de jalil para conversar con ella pero ella no se encontraba en la habitación y encontró un documento cuando ella abrió el documento se dio cuenta que la mansión o parte de la mansión le pertenecía a su padre que era el hermano de jalil pero ellos buscaron la manera de ingeniársela ya que ipet no vivía en esa ciudad jalil pues le ocultó esto ipet y se quedaron con la parte que le tocaba a ella ipet cuando se dé cuenta de todo esto se va a enojar bastante y tomará el documento irá a la habitación de jalil y lo va a confrontar cuando la madre de jalil escuche el ruido irá a la habitación y todos van a quedar descubiertos delante de ipet de que ellos pues le robaron parte de su fortuna pero afortunadamente homer le va a regresar la mansión ipet recordemos que esta mansión ya no pertenece a la familia de ipet sino a homer porque salir con su mala negociación él había perdido y pet será nuevamente la dueña de todo pues homer se lo va a devolver todo la madre de jalil se va a ver obligada a salir de la casa pero ipet la va a dejar viviendo allí por un tiempo neslihan y jalil tendrán que irse a vivir a un departamento cuando homer les regrese la mansión a ipet amigos si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y también a dejar darnos tus opiniones en los comentarios acerca de todos los secretos que esconde esta mala familia nos vemos en futuros vídeos recuerden que esto es turco tv su canal de series y novelas favoritas